Artigas 5 de noviembre del 2020 Estos son los títulos que compartiremos en esta jornada Mataron a un policía en Barrio Rampla Testigo relata momento del trágico hecho Fiscalía solicita prórroga para formalización del presunto homicida Sin Polar lamenta el homicidio de un policía en servicio La Escuela Nacional de Policía rinde homenaje Al policía asesinado Se realizó estudio de impacto económico en la región Se realizará remate de motos incautadas por tránsito de la Intendencia Municipal En otro orden, la Dirección de Tránsito de la Intendencia continúa con los procedimientos Destacada oferta de reproductores con alto nivel genético este viernes en Parada Fariña Muy buenas tardes señoras y señores Estamos dando inicio a Info 3 Con la información para vos y para todos Estamos comenzando Comenzamos Info 3 en una jornada de 5 de noviembre del 2020 Donde la familia policial está de luto, está de duelo debido a los hechos ocurridos en la madrugada de este jueves En aproximadamente las 2.30 de la mañana Donde lamentablemente en Artigas ocurrió un hecho trágico La pérdida de un funcionario policial, un agente de policía Mataron a un policía en la madrugada de hoy en el barrio Rampla Cuando realizaba patrullaje en la zona El homicida es un brasileño con antecedentes judiciales Un día luctuoso para nosotros Para la jefatura específicamente y para la institución Tenemos la pérdida de un camarada En circunstancias que cumplía con su deber Va a ser una intervención Y es herido con un arma de fuego Mortalmente, bueno Las lesiones le provocan la muerte en el lugar Se toma conocimiento de una persona con determinadas características En actitud cepochosa Y se va al arribo Cuando se hace el arribo La persona se resiste a la identificación y al registro ¿Este efectivo estaba de particular o estaba de uniforme? Estaba de particular Digo, pertenece a las áreas investigativas ¿El disparo mortal fue uno, jefe? Sí, nosotros tenemos que, en principio, que es uno, sí Es decir, no tenemos aún el protocolo de la autopsia Digo, pero es un disparo en la cabeza Eso da la pauta que fue Que murió en el lugar ¿Fue el único disparo o hubo otros? ¿Fue el único disparo o hubo un intercambio de disparos? No, no tenemos No tenemos la novedad El heridor está detenido Está detenido porque fue detenido Por otra patrulla que llega en apoyo Y se realiza la detención ¿Qué edad tiene el detenido y es de nacionalidad brasileña? Sí, es de nacionalidad brasileña, tiene 26 años ¿Tenía antecedentes? Estamos en proceso de que nos pase la información la autoridad del vecino país ¿Qué nos puede decir acerca del policía caído? ¿Su vida? ¿Cuánto hacía que había ingresado al cuerpo policial? Bueno, ostentaba el grado de cabo Tiene un hijo de 14 años Padre, madre Una familia como tenemos todos ¿Se sabe si el ministro va a venir? ¿Ha hablado con usted? Yo hasta el momento no tengo confirmación de la presencia del señor ministro Acá en la jefatura Testigo del crimen del policía Relató el momento trágico del hecho Que le costó la vida al efectivo policial Lamentablemente, digo Escuchamos un disparo Aproximadamente a las dos y media de la mañana Una correría Muchos móviles policiales Y cuando salgo de mi casa Que atacaban a pocos metros Lamentablemente ya había acontecido todo El muchacho, el policía Cumpliendo su deber Cumpliendo su deber Ya estaba muerto ¿El policía estaba de particular Acompañado por otro efectivo policial? Exactamente, exactamente Sí, por una femenina Andaban haciendo el trabajo de ellos ¿El hombre brasileño que fue detenido rápidamente Por los efectivos policiales Es vecino de la zona, lo conocían? No, no, no No, no, no El frecuenta esta zona Esta zona, lamentablemente Es una zona, digamos, caliente Donde Hay varias bocas y cosas Y acá circula mucha gente de madrugada Mucha gente No, no Que yo sepa Él no es de la zona No es de la zona Anda en la zona Frecuentaba la zona La fiscalía pidió prórroga Para la formalización del presunto homicida El policía Al considerar que faltan elementos probatorios La audiencia Será este próximo viernes Al vencer los plazos A las 17 horas Sí, en este momento salgo de la audiencia Donde la señora jueza letrada De cuarto turno en lo penal Se le solicitó una prórroga De la detención Primero se hace lo que se denomina El control de detención O sea, se explica De qué forma fue detenido Él además tiene oportunidad de decir También en qué forma fue detenido Y si la defensa en este caso No objetó la detención Entonces se tiene bien realizada la detención Y luego se pide una prórroga Que es hasta las 17 horas del día de mañana Durante el cual la fiscalía va a seguir con la investigación Porque nosotros estamos en la etapa investigativa Estamos, o sea, recolectando todas las evidencias Tomando declaraciones Y como yo le explicaba recién a la jueza Cuando se pidió la prórroga Es tan sensible el tema Los involucrados son todos compañeros Del joven que falleció Entonces tenemos que ir muy delicadamente Hoy le tomamos declaración a una compañera Que estaba muy afectada Entonces no es ir así a las apuradas Vamos a ir despacio Y cuando tengamos todo Vamos mañana, el día de mañana A pedir la formalización ¿Qué dijo acerca de la detención? Él dijo que sí, que fue detenido A la hora que fue detenido ¿Él niega haber disparado? No, con respeto al hecho En la audiencia no se le pregunta Con respeto a si hizo algo O si no lo hizo Simplemente se determina A qué hora fue detenido En qué circunstancias fue detenido Y la jueza nos concede la prórroga Pero con res no se entra al fondo del asunto ¿Se le pide una inspección Por una eventual mordida Al cuerpo del fallecido? ¿En qué consta esa solicitud? Esas son pruebas que está pidiendo la fiscalía Presuntamente él habría mordido al policía Presuntamente sí O sea, en realidad el cuerpo del joven Tiene una mordida No sabemos si es de él Y por eso se está pidiendo ¿El presunto homicida está herido de bala, doctor? Sí, está herido de bala Pero creo que es un rozamiento que tiene Eso también se pidió Yo ahora justo porque le estaba diciendo que Claro, reclamando también sus derechos, ¿verdad? Entonces se pidió que lo vea el forense Y determine cuáles son Entonces las heridas que tiene Y si Qué tiempo de curación Y bueno, en qué estado está además ¿Cómo se vieron? ¿Cuántos disparos habría habido En la situación según la fiscalía? Porque desde Jefatura se indicó Que hubo un solo disparo Que fue el que hirió de muerte Al efectivo policial ¿Hubo más disparos? Bueno, eso lo estamos investigando ¿Y cuáles son los derechos que reclama? ¿Qué dice el doctor? No, él en realidad no fue el que reclamó Fue la abogada Que reclamó En realidad no reclamó Sino que se le hace saber Que se es inocente ¿Verdad? Hasta que se prueba lo contrario Y que además él tiene derecho también Este, a un trato humano Y que en este caso Si él está herido Por supuesto va a ser curado Y va a tener todo Este, la protección ¿Un antecedente es? El señor es brasilero O sea que en nuestro sistema No tiene antecedentes En lo que está la audiencia de hoy ¿Cuál es la versión De cómo sucedieron los hechos? ¿Qué es lo que tiene usted? No, todavía La fiscalía está investigando Ajá Pero si todo surge A partir de Una persona civil Que lo ve con un arma En la zona del paseo 7 de septiembre No, no Perdón En la zona de Sudimparilla Blandengues Sí Un ciudadano que dice Acabo de ver a una persona Que posiblemente Porta un arma Y entonces ahí Los funcionarios Haciendo su trabajo Salen a ver Si encuentran a esa persona Ese es el Digamos La detonante ¿No? De todo esto Horrendo que pasó ¿Faltan las pericias Del arma? ¿También fue incautado el arma? Claro Por eso mismo Falta todo eso Y todo eso se está investigando Por parte de Fiscalía ¿Qué arma es? Si se puede salvar No, la verdad que no tengo conocimiento Porque eso Nosotros nos dividimos el trabajo Y eso lo está manejando El doctor Dernes La compañera Que estaba con el policía Hoy fallecido ¿Qué dijo doctora? ¿Ya le tomaron declaraciones? Sí, pero está Ya te digo Está dentro de las investigaciones A raíz de todos esos exámenes Bueno, que hay que hacerlos Para la investigación Urgí a hacer esta audiencia Teniendo en cuenta Que el fallecido Podría ser enterrado O cremado Mejor dicho En las próximas horas Claro, por supuesto Por eso le explicamos A la jueza ese hecho Y permitió que se haga Que el médico forense Ahora realice Lo que se le solicitó Fiscalía Hacemos ahora una breve pausa Y en minutos regresamos Con más noticias Aquí en Info 3